Bienvenidos a nuestro vídeo sobre el pastor alemán, una de las razas de perro más populares y versátiles en todo el mundo. Esta raza es conocida por su inteligencia, lealtad y capacidad de trabajo, y se utiliza en una variedad de roles, desde perros de búsqueda y rescate hasta perros guía y en la policía y el ejército. En este vídeo, exploraremos la historia y el origen del pastor alemán, su personalidad y características, y cómo entrenar y cuidar a esta impresionante raza. Si eres un amante de los perros o estás considerando adoptar un pastor alemán, no te pierdas este vídeo. Comencemos. La historia del pastor alemán se remonta a la década de 1890, cuando un criador alemán llamado Max von Stefanitz comenzó a trabajar en la creación de una nueva raza de perro de trabajo. Con la idea de crear un perro fuerte, inteligente y versátil que pudiera ayudar en una variedad de tareas, von Stefanitz comenzó a cruzar diferentes razas de perros pastor, como el Schafferunde y el Boubier des Flandres. En 1899, von Stefanitz compró un perro llamado Thorling Schrein, que consideraba el ejemplar perfecto de lo que quería lograr. A ese perro lo renombro como Orangondra Frat y lo registro como el primer pastor alemán. A medida que la raza se desarrollaba, se utilizaba principalmente como perro de trabajo en granjas y ranchos, ayudando a pastorear y proteger el ganado. Durante la Primera Guerra Mundial, los pastores alemanes también se utilizaron como perros de mensajería y de búsqueda y rescate en el frente. En las décadas siguientes, el pastor alemán se convirtió en una raza popular en todo el mundo y se utilizó en una variedad de roles, incluyendo como perro guía para personas con discapacidades, perro de búsqueda y rescate y en la policía y el ejército. Actualmente, el pastor alemán sigue siendo una de las razas más populares y versátiles en todo el mundo. La personalidad y características del pastor alemán son conocidas por ser Inteligencia El pastor alemán es conocido por ser una raza muy inteligente, lo cual lo hace fácil de entrenar y capaz de aprender una variedad de trucos y tareas. Lealtad Los pastores alemanes son perros muy leales y protectores con su familia y dueños, y harán todo lo posible para protegerlos. Energía El pastor alemán es un perro con un alto nivel de energía y necesita mucho ejercicio y actividad para mantenerse saludable y feliz. Protección El pastor alemán es un perro protector natural y estará siempre alerta ante cualquier situación que perciba como una amenaza. Apego al dueño El pastor alemán tiene un gran apego con su dueño y es un perro que necesita estar cerca de él y compartir actividades. Capacidad de trabajo El pastor alemán es un perro muy trabajador y está dispuesto a realizar tareas y trabajos, siempre y cuando esté bien entrenado y motivado. Entrenamiento El pastor alemán necesita un entrenamiento consistente y estricto desde una edad temprana para asegurar que se comporte adecuadamente y sea bien educado. Socialización El pastor alemán es importante socializar a un pastor alemán desde una edad temprana para asegurar que se comporte bien con otros perros y personas. Es importante recordar que cada perro es único y su personalidad y comportamiento puede variar dependiendo de su entrenamiento, experiencias y genética. Entrenar y cuidar a un pastor alemán requiere tiempo, paciencia y consistencia. A continuación, se presentan algunos consejos para ayudar a entrenar y cuidar a esta impresionante raza. Entrenamiento El pastor alemán es una raza inteligente y fácil de entrenar, pero necesita un entrenamiento consistente y estricto desde una edad temprana. Es importante usar técnicas de entrenamiento positivo y refuerzo para enseñarle trucos y tareas. Es importante ser el líder de manada y establecer límites claros, reglas y rutinas para ayudar a mantener un ambiente de entrenamiento positivo. Ejercicio El pastor alemán es un perro con un alto nivel de energía y necesita mucho ejercicio y actividad para mantenerse saludable y feliz. Es recomendable darle al menos una hora de ejercicio diario, incluyendo paseos, juegos y sesiones de entrenamiento. Socialización Es importante socializar a un pastor alemán desde una edad temprana para asegurar que se comporte bien con otros perros y personas. Es recomendable exponerlo a una variedad de situaciones y personas para ayudarlo a desarrollar una personalidad equilibrada. Salud Es importante llevar a un pastor alemán al veterinario para chequeos regulares y vacunaciones. También es importante mantener su pelaje y uñas limpios y cortos y cuidar de sus dientes y encías. Alimentación Es importante alimentar a un pastor alemán con una dieta equilibrada y adecuada a su tamaño y nivel de actividad. Es recomendable consultar a un veterinario o un nutricionista para determinar las necesidades específicas de su perro. Cariño El pastor alemán es un perro con un gran apego con su dueño y es importante darle mucho cariño y atención. En general, es importante recordar que cada perro es único y las necesidades específicas de su perro pueden variar dependiendo de su tamaño, edad, salud y personalidad. Consultar siempre a un veterinario o a un profesional del comportamiento canino si tiene preguntas o preocupaciones sobre el entrenamiento y cuidado de su perro. Eso es todo por hoy en nuestro vídeo sobre el pastor alemán, una de las razas de perro más populares y versátiles en todo el mundo. Hemos explorado la historia y el origen de esta impresionante raza, su personalidad y características, y cómo entrenar y cuidar a estos perros. Esperamos que hayas disfrutado este vídeo y que hayas aprendido algo nuevo sobre el pastor alemán. Si estás considerando adoptar uno, recuerda que es importante investigar y asegurarte de que esta raza sea adecuada para tu estilo de vida y necesidades. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarnos un mensaje en los comentarios.